Figuras retóricas en el discurso académico Hola, un gusto saludarte. En este momento vamos a hablar un poco acerca del uso de figuras retóricas dentro de los textos científicos y los textos académicos. Normalmente, nosotros vemos que las figuras retóricas son usadas más dentro de textos líricos, que tiene que ver con la poesía y con la literatura. Sin embargo, la ciencia también se vale de este tipo de figuras para hacer explicaciones mucho más claras, que sean cercanas a las personas y que pueden mediante algunas relaciones entender lo que está queriendo decir un científico o un académico. Vamos a hablar específicamente de cuatro figuras. La primera de ellas es la metonimia, es una figura retórica. En este caso consiste en denominar a una cosa con el nombre de otra. Decir, por ejemplo, que Madrid es como el corazón de España, entonces está llamando a un lugar específico como lo es la ciudad de Madrid y lo compara con un órgano que representa la vida como lo es el corazón. Otro ejemplo podría ser cuando decimos, París es el alma del arte. Allí vemos cómo se compara una ciudad con algo que es considerado parte espiritual del ser humano. Otra de las figuras es la metáfora. Consiste en hacer uso del pensamiento para mostrar una realidad por medio de otra que ya se conoce. Tenemos que tener cuidado porque la metáfora y la metonimia se pueden confundir con facilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la metáfora nos habla de una realidad conocida. Por ejemplo, cuando nosotros decimos frases como la primavera de la vida, hacemos referencia a la juventud o cuando hablamos del atardecer de la vida, hacemos referencia a los últimos años de vida, es decir, la vejez. En la ciencia, por ejemplo, nos podemos encontrar metáforas como el nacimiento de una ciencia para referirnos al origen de una nueva forma de conocer las cosas. Por eso, la metáfora nos permite hacer comparaciones cuando usamos la escritura científica o académica y nuestra relación con la vida. La tercera figura literaria es la antítesis. Una antítesis propone una idea contraria a otra que ya existe. Es muy común encontrar esta figura en la literatura, por ejemplo, en la poesía o en el ensayo, pues se puede jugar con términos contradictorios a la verdad que se quiere demostrar solo para darle mayor complejidad a la escritura. Por ejemplo, y deseo seguir viviendo aún en la muerte. Esta expresión demuestra intención de vivir hasta el final, aunque sepamos que la muerte es el final de la vida. En el campo académico, la antítesis es menos usada que en la literatura, pero su uso, aunque poco, es posible hallarlo, sobre todo cuando se escriben las conclusiones o discusiones de una investigación. Finalmente, la figura retórica del símil sirve mejor para hacer una ejemplificación. Siempre en el símil usamos la palabra como. Nosotros no lo encontramos en la literatura cuando se hacen comparaciones, por ejemplo, cuando se dice que una persona es tan bella como el amanecer o tan bella como una rosa. En la escritura académica es de mucha ayuda el símil porque nos permite ejemplificar algo. Por ejemplo, cuando decimos, un objeto que se ha descubierto es tan grande como un automóvil. Si la persona conoce un automóvil, va a poder dimensionar la magnitud del objeto. Por ejemplo, cuando nos dicen en un programa científico que una ballena es tan grande como un tractocamión, tractomula, probablemente la persona no conozca una ballena, pero sí conoce un carro de esa magnitud. Entonces, el símil allí aporta en el sentido que permite el conocimiento y la imaginación. Por último, es necesario decir que estas cuatro figuras literarias tienen un significado bastante importante y es que nos permiten acercar el texto científico a la persona del común, que de pronto no maneja tanto la idea que se le está queriendo dar a conocer, pero que por medio de otras cosas que ya conoce, sí se puede llegar a imaginarlo y comprenderlo.